Hola almas, hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot hoy. Voy a sacar tu horóscopo, Leo, primeramente, mensaje del universo para vos, a ver qué te quieren decir tus guías, Leo, acá. Amabilidad, soy amable conmigo y con los demás, me desconecto de la autocrítica y desvalorización, a tener pensamientos de abundancia, Leo, nada de carencia, no traigas esas energías a tu vida, mensaje muy directo del universo para vos. Vamos a ver tus energías, cómo están, Leo, momento fuego, cuéntanos de Josén, la comparación, acá sale la autocrítica, la pena, el rayo, la torre, y la inocencia, hay que ponerle un freno al estrés, Leo, no sé qué situación te esté sacando de tu comodidad, de tu centro, pero no estaría siendo nada positivo, si, bueno, es un tema del corazón, el amor y lo relacionado a las emociones, es momento de que relajes esa situación y dejes de compararte quizás con otra persona, o en definitiva, el camino así es, y es momento de empezar quizás a rodearse de otro tipo de personas, conocer gente nueva, hacer nuevas cosas, y bueno, salir del mismo círculo de pensamiento que puede ser que estés atravesando, también habla mucho sobre esa situación que terminó, o que trajo tanto desbalance, pronto va a acabar, que es algo que tiene que tener su curso, pero ya estaría, como podría decirse, en las últimas instancias, Leo, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver a tu persona especial, Sol, Luna, Ascendiente, Venus, este mensaje, como a lo que es para vos, Leo, y lo demás que vuelva al universo, para otro leonino o leonina que esté mirando, vamos a ver los signos fuertemente involucrados, signo de Scorpio, no puede que se vea, signo de Acuario, Sagi, Libra, Cáncer, uno más, Capricornio, Perdón, Virgo, Virgo, siempre me confundo, tiene una patita más, Virgo, Cáncer, Libra, Sagitario, Acuario, Scorpio, serían los signos fuertemente involucrados en la lectura, voy a sacar qué siente, qué piensa, y qué hará tu persona especial, Leo, tenés disponible esta lectura y más, y mis servicios holísticos, por WhatsApp, te paso toda la data, así que si tú son Luna, Ascendiente, Venus, son Leo, este mensaje es para vos, qué siente tu persona especial, qué piensa, qué harás, empleamos con Raider White, Rosa Cruz, qué siente, qué piensa, qué hará, Ok, acá dos más, más, bueno, tiene varios sentimientos, un poco contradictorios quizás, probablemente esta persona en este momento esté herida, y esté, no sé, buscando algún tipo de respuesta, quizás esté herida, por eso se alejó, siguió adelante por un tiempo, si no es un tema de una herida, podría decirse que quizás haya otra persona, o, bueno, en fin, acá hay un tercero, o tercera discordia, y si no es eso, hay una herida de la infancia que resurgió ahora, y, bueno, está lidiando con esa situación, esta persona se la nota que tiene sentimientos muy fuertes hacia vos, y siente mucho amor, es mucho amor, le gustas mucho como mujer, como hombre, quiere tener una familia con vos, ¿sí? La acción es, sos la, o sea, ¿cómo explicarlo? La decisión única que tiene en su mente, no hay otra decisión o pensamiento, ¿sí? Es una persona que se decidió a conquistarte, a buscarte, bueno, en fin, quiere estar con vos, se nota, y esto es la única carta que me estaría hablando sobre algo, digamos, negativo, podría decirse, porque todas las demás cartas son muy armoniosas, y habla sobre un profundo amor, probablemente, si, o sea, a través de alguna situación de deslealtad, quizás sea algo que tengas que comunicarte mejor, o hablarlo de mejor manera, o quizás sea fantasmas, y cosas que te estés imaginando también, ¿sí? Así que no tomase muy a pecho la situación, también voy a hacer el consejo para vos, Leo, ¿bien? Si es una pareja estable, hay mucha armonía, y, y, bueno, las parejas también tienen sus momentos críticos, claramente es uno de los cuales van a salir adelante, por el amor, la unión que hay acá, bien compromisos, ¿sí? Ya. Vamos ahora a ver un mensaje de los ángeles, y luego la canalización con oráculo, palabras del corazón, un mensaje de los ángeles, Leo, para vos, abra su mente, puede que su alma gemela visiera del tipo de persona que espera conocer, bueno, este mensaje, es para vos de los ángeles del amor, abril a mente, vamos ahora a ver la canalización de tu persona especial, Leo, quisiera decirte que te extraño, hay que empezar de cero, es momento de cerrar el ciclo, pasar página, quisiera que me creas, digo la verdad, prefiero distancia en este momento, te miro por todas las redes, bueno, más que nada, en esta canalización, Leo, se ve que esta persona quiere descontracturar las cosas, independientemente de lo que haya pasado, o bueno, se ve que es algo como momentáneo, podría decirse, y te expresa que quiere, como, hacer borrón y cuenta nueva, Leo, me encantó esta lectura, déjame en los comentarios, si te gustó, seguime en las redes sociales, Leo, si estás ahora en YouTube, te invito a que te suscribas, a mi canal, que me parece si apoyo, con tu like, seguime en Instagram, supernova, que subo Reels a diarios, todo el tiempo, acá por YouTube subo Shorts, y en mi fanpage de Facebook, también tenés los Reels diarios, así que te espero por ahí, te mando un beso enorme, Leo, nos vemos muy prontito, hasta luego.